Música Colgado de un barranco, duerme mi pueblo blanco bajo un cielo que a fuerza de no ver nunca el mar se olvidó de llorar por sus gallejas de polvo y piedra por no pasar ni pasó la guerra solo el olvido transita el héroe ordeando la cañada donde no crece una flor ni trasuma un paseador el sacristán ha visto hacerse viejo al cuna el cura ha visto al cabo y al cabo al sacristán y mi pueblo después mi amor ya los vendré y me pregunto a qué nace la gente sin hacer un mujer indiferente en la siega la siembra se vive en la taberna las comadres murmuran su historia en el umbra de sus casas de carne y las muchachas hacen bolillos con medias ocultas los vicillos a ese hombre joven que cada noche colgaron en su mente fuertes y con ser su señor y tiernos para el amor ella sueña con él y en colise muy lejos de su pueblo y los viejos sueñan morir en paz y morir todos morir si quieres morir al sol la boca abierta al calor como lagarto medio oculto estás un sombrero de estarlo es capaz gente tierna esta tierra está enferma y no esperéis bañar a lo que no se vio ayer que no hay nada que hacer si tu alma tu hembra, tu mula y tu arreo sigue el camino del pueblo hebreo y busca otra luna quizá mañana sonría la fortuna y si es preciso llorar es mejor frente al mar si yo pudiera unirme a un vuelo de palomas y atravesando y atravesando lo más dejar mi pueblo atrás a un vuelo de palomas que me guía de aquí pero los muertos están en cautiverio y no nos dejan salir del semente del semente del semente del semente del semente del semente muchas gracias muy amable